La polina siempre adelante, y por encima de todos estarás, porque son sus cosas... Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? Un gusto en saludarlos. ¿Cómo han estado? ¡Buenos días! ¡Buenos días! Creo que después de una semana, que no nos quedemos, creo, vamos a ir bien o no estoy bien. ¿Sí? ¿Es después de una semana? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo han estado? Espero que se encuentren muy bien. Espero que se encuentren bien de salud. Que sus familiares también se encuentren muy bien de salud. Espero que se estén cuidando, ¿no? Como verán, hoy ya rige el nuevo horario de la cuarentena. Ya no nos podemos quedar hasta las 12, ¿no? Y hasta las 9, creo que es en Lima Metropolitana. Y hasta las 7 en Lima Provincias, ¿no? Entonces, espero que se cuiden, por favor. Se sigan cuidando. Salgan lo menos posible a la calle, ¿no? Y si van a salir, ¿no? Por fuerza mayor, ¿no? Siempre no se olviden de llevar sus mascarillas y su espacial. ¿Ya, chicos? Cuídense mucho, bastante, por favor. Bueno, ¿en qué tema se quedó mi compañero, por favor? El maestro Ian. Creo que ustedes tienen clases con el maestro Ian. ¿Sí, por favor? ¿Me pueden decir? ¿Preguntas hicimos? ¿Preguntas? ¿Ejercicios? ¿En ejercicios? O sea, ¿ya realizó todo el tema de materia? Sí, exacto. Ya, entonces, muy bien. Entonces, yo, conmigo van a resolver ejercicios del... ¿Ya hicieron el libro del avance? ¿Todos los ejercicios del libro del avance o el libro de...? El avance no fue tan... ¿El avance ya realizaron? Repaso, falta del libro del avance. Falta. Y falta aún. O sea, no lo terminaron. Y falta el libro de repaso también. Sí. 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 Ya, muy bien. Entonces, vamos a... Muy bien. Vamos a resolver el día de hoy ese libro. Lo vamos a completar ese libro, ¿ya? Entonces, vamos a resolver. Ah, permíteme, por favor, cambiar de título para poder resolver. ¿Verdad? Pues bien, vamos entonces a escribir acá el título del libro que vamos a resolver. ¿Qué se llama? Libro de avance. El tema que vamos a terminar de resolver es el tema de materia. Ahí está. Ya, vamos a ver el libro. Bueno, ¿me permiten un momento, por favor? A ver, solucionario no, internet tampoco. Repaso 2021. Ahí está. Es el libro del repaso, ¿no, muchachos? Por favor, díganme con su audio si es el libro del repaso 2021. De compendio. Sí. Claro, el compendio 2021, ¿no? Sí, la segunda parte. La primera parte, ¿ya la resolvieron? ¿La segunda parte? No, página 56, profe. No, la primera no se falta. Ajá. Ejercicio 18. Ok, muy bien. Muchísimas gracias por recibir. Página 56, ejercicio 18. Ya, allá me ubiqué en la página 56. Y ahora nos ubicamos en el ejercicio 18. Listo. Dice, indicar si las propiedades que se indican son intensivas o extensivas. Indicar. ¿La 18 ya la resolvieron o en la 18 se han quedado? Nos hemos quedado. Falta la 18. ¿Cuánto hemos quedado ahí? Desde ahí. 18 no hay 20. Falta. De la 18 para atrás. Ok, desde la pregunta 18. Ya está. Nos están pidiendo cuáles son intensivas y cuáles son extensivas, ¿ya? Muy bien. La primera nos dice que el alcohol etílico hierve a 78 grados a la presión de 101,3 atmósferes. Muy bien. Entonces, la presión es una propiedad que no depende de la masa. Tampoco la temperatura que se menciona. Como son propiedades que no dependen de la masa, entonces el primer párrafo se cataloga como propiedad, ¿qué cosa? Intensiva. Intensiva. El primer párrafo lo vas a catalogar como propiedad, ¿qué cosa? Intensiva. ¿Ya? Por la temperatura y la presión que ahí están presentes, ¿ya? Siguiente párrafo. Dice, la masa de una mol de átomos de oro es 197. Tanto el número de moles como la masa en gramos son propiedades extensivas porque al aumentar la materia del oro, si tú aumentas más oro, entonces en ese contenido va a haber mayor número de moles y va a haber mayor número en gramos. Por lo tanto, la segunda expresión se clasifica como una propiedad extensiva. El número de moles, la masa en gramos se clasifica como propiedades extensivas. Tercera proposición, la masa, dice, la máxima densidad del agua es de mil kilogramos por cada metro cúbico y esto se logra a la temperatura de 4 grados Celsius y una atmósfera de presión. Bueno, ya habíamos hablado en la primera proposición que cuando te hablan de presión y de temperatura es una propiedad extensiva. Entonces ya hablamos que al estar a 4 grados Celsius y una atmósfera son expresiones de propiedades extensivas, pero la densidad, ahora tenemos que evaluar la densidad. La densidad es intensiva también es intensiva. ¿Por qué? Porque al expresarse kilogramos por metro cúbico, al expresarse una división entre kilogramos por metro cúbico, esa división representa algo intensivo. ¿Ya? Entonces, acá también la tercera expresión o proposición es intensiva. Cuarta proposición. Cuarta proposición. Nos dice, el tiempo que demora en fundir 200 gramos de hierro en un horno. Muy bien. Tanto el tiempo como la masa, ¿qué propiedades son? Bueno, la masa es extensiva. Eso está claro, ¿sí o no? La masa es extensiva. ¿Ya? Y entonces, el tiempo también, ¿qué cosa es, por favor? ¿Este? Extensivo. Extensivo también. Porque mira, cuando la masa de la muestra cambia, si fuera 300, 400 gramos, ¿no? El tiempo ya no va a ser el mismo. Tiene que aumentar el tiempo, ¿no? Y si fuera menor la masa, o sea, menor a 200 gramos, 20 gramos, 100 gramos, el tiempo va a ser menor en fundirse. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, profesor, ¿y solo el tiempo sería una propiedad intensiva? El tiempo, más que todo, el tiempo no es, claro, no es que es una propiedad, sino es un componente de la materia. O sea, existe una relación entre el tiempo y la materia. No es que sea su propiedad, sino es un componente de la materia. Y como es un componente de la materia, tú lo puedes relacionar con una propiedad, lo puedes relacionar en base a una propiedad. ¿No? Ah, ok. Gracias. Ajá. Muy bien. Siguiente. Muy bien, muchachos. Siguiente. Dice, el siguiente nos dice, El calor, el calor de fusión molar de la azufre es 1,7 kJ por cada mol. Ya. Chicos, ahí, en esa última proposición, por favor, en esa última proposición, chicos, ¿ya? Ya. Acá voy a poner una observación, ¿ya? Acá voy a colocar una observación. Tenga mucho cuidado ahí, ¿ya? Acá voy a colocar una observación. Mira, cuando te mencionen propiedades como masa molar, cuando te mencionen propiedades como masa molar, como calor, calor de fusión molar, como calor de fusión molar. Cuando mencionen esta palabra molar, mira, ¿ya? Cuando mencionen esa palabra molar, ¿qué significa? Significa, por ejemplo, en este caso, que la masa, que la masa, que se va a expresar en gramos, está en relación a una mol. Está en relación a una mol. Que el calor en kJ está en relación a una mol. ¿Ya? Tenga mucho cuidado. Cuando diga molar, está en relación a una mol. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como está en relación a una mol, ¿sí? No es necesario, no es necesario expresar la palabra mol. Por eso la expresan en gramos. No es necesario expresar la palabra mol. Por eso la expresan en kilogramos. Pero se sobreentiende, ojo, no se expresa la palabra mol, pero se sobreentiende que está en base a una mol. ¿Ya? Se sobreentiende. No se expresa, pero se sobreentiende. ¿Ok? Y como se sobreentiende, a todo esto, a todo este término que está en tu proposición, por esa razón se le llama intensivo. Y no hay clave. ¿Ya? No hay clave. Se le llama profilidad intensiva. Porque ese valor que te ponen en kJ, muchachos, ya se sobreentiende que está en base a una mol. Para arreglar la proposición, la última, yo te pido, por favor, tachar la palabra mol. Tacha la palabra mol. Tacha la palabra mol. Cuando tú solamente pones calor de fusión, el calor de fusión ya no necesita expresarse en qué? En moles. Ya no necesita expresarse en moles. Solamente solo es la energía en kJ. Y la energía por sí sola en kJ sí es extensiva. ¿Me da claro? ¿Ya? Entonces, por favor, te pido que taches la palabra molar para que ya la naturaleza de esta propiedad cambie. Ya no sea intensiva, sino que cosa sea extensiva y ahora sí hay la clave en la pregunta número 8. ¿Ya? Ahora sí, ¿se entendió, jóvenes? ¿Se entendió hasta acá? Sí. ¿Sí? Sí, profesor. Muy bien. Gracias, profesor. Muy bien. Pregunta 19. Vamos a resolver ahora la pregunta 19. ¿Cómo nos va la pregunta 19? A ver, la pregunta 19 nos dice lo siguiente. A ver. El grafeno es un al otro policarbono, el cual consiste en figuras hexagonales. Dice sí. Consiste en figuras hexagonales que están formando un panel de abejas. Los átomos unidos entre sí presentan un enlace doble y presentan las siguientes propiedades. Dice, presentan un enlace doble y presentan las siguientes propiedades, que está enumerada en la siguiente columna. A ver. A ver, acá dice. Primera propiedad. Su densidad es de 2,23 gramos por cada mililitro. ¿No? La densidad es 2,23 por cada gramo por mililitro. Dice así. ¿No? Entonces me piden evaluar si es, me piden evaluar si es una propiedad física o una propiedad, ¿qué cosa? Química, ¿no? Me piden evaluar si es física o es química, ¿ya? Eso me están pidiendo evaluar si es física o es química, ¿ok? Listo. Ahora sí. Estaba acomodando el interruptor. Ya. Me piden evaluar si es físico o es química. Entonces, la primera propiedad de densidad, ¿no? Tiene que ser física. ¿Por qué? Para determinar esa densidad, nosotros no necesitamos alterar la composición interna del grafeno. No tenemos que romper los helices covalentes del grafeno. No. Segundo, resiste a la corrosión. Eso sí es químico. Sí es químico. Para yo demostrar que el grafeno resiste a la corrosión, entonces tengo que obligarlo a que se combine con ácidos, ¿no? Entonces, primero lo combino, trato de combinarlo con un ácido débil. Primero pongo el grafeno con el ácido carbónico. Es un ácido débil. Entonces, al grafeno no le pasa nada. No está reaccionando. Ya, entonces, el grafeno ahora lo pongo con ácido sulfuroso. No pasa nada. Lo pongo con ácido sulfúrico, que es fuerte. No pasa nada. Lo pongo con ácido clorhídrico, que es fuerte. No pasa nada. Lo pongo con ácido nítrico. Es fuerte. No pasa nada. Lo pongo con una mezcla de ácido nítrico y ácido clorhídrico. Con una mezcla de esos dos ácidos fuertes. Y ahí recién se corroe. Veo que se corroe. Ah, ya. Entonces, al combinarlo con agua regia, que son ácidos muy fuertes, recién se corroe. Entonces, yo digo que resiste a la corrosión porque he demostrado que con esta mezcla de dos ácidos fuertes, recién se ha corroe o recién se ha deteriorado. Por lo tanto, es químico. Es químico. Listo. Siguiente. Presenta conductividad térmica y eléctrica. ¿No? Conductividad térmica y eléctrica. Entonces, debemos mostrar... Que un cuerpo de grafeno puede conducir el calor y la electricidad, no altera los enlaces covalentes. No lo va a alterar los enlaces covalentes. Al no alterar los enlaces covalentes, por lo tanto, sería físico. Es físico. Siguiente propiedad. Reacciona con otras sustancias. Ya, pues. Para comprobar eso, te voy a demostrarlo cuando se genera una nueva sustancia. Eso es químico. Presenta alta elasticidad y dureza. Eso, ¿qué cosa es? Físico. Porque no altera su estructura interna de la materia. ¿En qué alternativa está esa respuesta, por favor? ¿Me dicen en qué letra está? La pregunta 19. Perfecto. La A y la C. ¿Son dos? ¿Se repiten dos? ¿Se repiten dos alternativas? Perfecto. Entonces, la A y la C. Pregunta 20. Vamos a ver la pregunta número 20 para poder acabar con esto de acá. Pregunta 20. Pregunta 20 nos dice, señalar, señalar, nos dice la pregunta 20, la siguiente forma es como elemento compuesto y mezcla. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Vamos a clasificar esto como elemento compuesto y mezcla. ¿Ya? ¿Qué te parece? A ver. A ver, en el primero tenemos una aleación. Por favor. ¿Qué le vas a poner en aleación? A ver, los que tienen audio, por favor. Primero, los que tienen audio. ¿Qué van a poner en aleación? Elemento compuesto o mezcla. ¿Cuál? Mezcla. Mezcla. ¿Mezcla homogénea o heterogénea? Homogénea. Muy bien. Homogénea. Muy bien. Ahora, los que no tienen audio, los que no tienen audio, los que no cantan, los que no cantan, los que no van al karaoke, los que no cantan, por favor. Espérense, espérense. Todavía no voy a poner la pantalla. Y ahora sí. ¿Cómo lo clasifican? Los que no van al karaoke. ¿Cómo lo clasifican? Ahí está. Muy bien. Ahí está. Los que tienen la voz de Rosy Guaro, o sea, media ronquita, media ronquita. Ya está. Muy bien. Muy bien. Una mezcla heterogénea. Muy bien. Es una mezcla heterogénea. Perfecto. Tampoco se puede verlos. Tampoco se puede verlos como sea, carajo, no quiere verlos. Muy bien. Acá tenemos otra muestra, la alejía. Tenemos la alejía, por favor. A los que les gusta Tony Rosado, a ver, a los que les gusta Tony Rosado, a ver. A ver. Los que tienen audio, o sea, los que tienen audio. ¿Qué es? Mezcla homogénea. Mezcla homogénea. Muy bien. Mezcla homogénea. Muy bien. Mezcla homogénea. Perfecto. ¿Qué tipo de mezcla es? Ay, ay, ay. Muy bien. Muy bien. Muy bien. A ver. Este compuesto, este compuesto, a los que les gusta escribir, este compuesto, este compuesto es binario, ternario, cuaternario. A ver. Ese compuesto es binario, ternario, cuaternario. ¿Binario? Binario no es. No es binario. Ternario. 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 Este compuesto, a ver. Este compuesto es tetratómico, pentatómico, exatómico. ¿Qué compuesto es? Pentatómico, tetratómico, exatómico. Pentatómico. 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 Muy bien. Muy bien. Siguiente, muchachos. Siguiente. A ver. A los que les gusta armonía y es. A los que les gusta armonía y es. A los sufridos. A ver. A los sufridos. A los que les gusta, Dios mío. A todas que me enamoren. A los que les gusta veneno para olvidar. A los que les gusta amor de estudiante. A ver. ¿Elemento? 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 Al otro. Elemento. Muy bien. Es el elemento. Ya está. Oye. ¿Qué elemento es el fluyeno? ¿Qué elemento contiene el fluyeno? Al otro. Carbón. 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 Es un alotropo del carbón. Muy bien. Un alotropo del carbón. Muy bien. Muy bien. Acá. A ver. A ver. A ver. A los que escriben. A ver. El aire puro. ¿Cómo lo clasificas al aire puro? Mezcla. Como mezcla homogénea. Muy bien. Muy bien. Lo clasificamos como mezcla homogénea. Excelente. Mezcla homogénea. Esta mezcla homogénea. ¿En qué estado está? ¿Me pueden decir? ¿En qué estado está esta mezcla homogénea? Gacioso. Gacioso. ¿Qué estado está? Gacioso. 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 Muy bien. Gacioso. Excelente. Es una mezcla homogénea en estado gacioso. Muy bien. Muy bien. ¿Le puedo llamar solución? A ver. Dígame. ¿Sí o no? Escriban sí o no. ¿Le puedo llamar solución? ¿Sí o no? ¿Le puedo llamar solución? ¿Sí o no? Claro que sí. Muy bien. Claro que sí. Vamos a llamar solución. Muy bien. Siguiente. Muy bien. Siguiente. ¿Por qué el aire se le puede llamar solución? Porque a las mezclas homogéneas se les llama soluciones. Es otra. Una solución es un sistema disperso. Por una mezcla homogénea se han dispersado, se han repartido a nivel atómico, a nivel molecular o a nivel iónico. Por eso se les llama soluciones. Las mezclas homogéneas se reparten a nivel atómico, a nivel molecular, en tamaño de iónes. Y por eso se les llama soluciones. ¿A quién se les puede llamar soluciones? ¿Entienden? Esa es mezcla homogénea. Son las partículas más pequeñitas. Ahora, ¿por qué se les llama homogénea? ¿Por qué se les llama homogénea? Se les llama homogénea porque no podemos diferenciarlo ni a simple vista, ni con el ente de un microscopio común y corriente. Por eso se les llama homogénea. Ya. A ver, muchachos. Entonces, ahora... A los que tienen audio, por favor, díganme. El agua potable, ¿cómo lo clasifica? Mezcla homogénea. Mezcla homogénea. Mezcla homogénea. ¿En qué estado, ahora sí? En líquido. 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 Muy bien. ¿Le podemos llamar solución acuosa al agua potable, sí o no? Sí. Al agua potable le podemos llamar solución acuosa. ¿Por qué la palabra acuosa? Sí. ¿Por qué acuosa? Por el medio acuosa. Porque la sustancia que está en mayor cantidad, ¿quién es la sustancia que está en mayor cantidad? ¿Quién es el solvente? El agua. Cuando el agua está en mayor cantidad en una solución, tú le denominas solución acuosa. Muy bien. Muy bien, muy bien. Siguiente. Siguiente. A ver, muchachos. Siguiente. A ver, para los que están escribiendo, por favor, díganme. ¿Cómo lo clasifican? ¿Cómo lo clasifican? Muy bien. Muy bien. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Para los que están escribiendo. Siguiente pregunta. ¿Molecular o iónico? ¿Es molecular o es iónico? Iónico. ¿Ese compuesto es molecular o iónico? Iónico. 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 Porque tiene el hierro. El hierro es metal. Y el SO4, ¿qué cosa es? No metal. El hierro es metal. Y el SO4, ¿qué cosa es? Por favor, no metal. Cuando tienen en una fórmula metal y no metal, es un compuesto iónico. Muy bien. Siguiente. Profe, disculpe. ¿Cuál es la diferencia entre compuestos iónico, molecular y atómico? Ya, hay dos tipos de compuestos, molecular y iónico nada más. Hay dos tipos de compuestos, molecular y iónico. El molecular principalmente está formado por átomos no metálicos iguales o de elementos diferentes, pero son no metales, principalmente no metales. No he dicho únicamente. Generalmente, un compuesto covalente está formado por átomos no metálicos, del mismo elemento, de elementos diferentes, que son no metales, y están compartiendo pares de electrones. Están formados por enlaces covalentes. Y los compuestos iónicos, generalmente también, principalmente también, no únicamente, están formados por un metal y un no metal. Un metal y un grupo no metales. Y hay transferencias de electrones entre ellas. Esa es la diferencia entre un compuesto iónico y molecular, que son los dos tipos de compuestos que vas a encontrar. Atómico, no hay compuesto atómico. Es iónico o molecular. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ok, muy bien. Profe. Sigamos. Sigamos. Dice, azufre monoclínico. Ya, dime, ¿los que tienen audio? Elemento. 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 Elemento, perfecto, muy bien. Elemento. ¿A la otropía de la azufre o no? ¿Es a la otropía o es a la acción? ¿Es a la otropía o es a la acción? A la otropía. A la otropía. A la otropía, muy bien. Muy bien. Muy bien, chicos. A los que están escribiendo, ¿cómo lo clasifican con el ácido muriático? Compuesto. No, 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 no. El ácido muriático no es un compuesto. Es una mezcla homogénea. El ácido muriático es una mezcla homogénea. Es el cloruro de hidrógeno mezclado en agua. Es el cloruro de hidrógeno mezclado en agua. Siguiente muestra. Para los que tienen audio, la sacarosa, ¿qué cosa es? Compuesto. 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 Un poco de biología. Un poco de biología. ¿Es un monosacárido o un disacárido? Disacárido. 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 A los disacáridos, que siempre te van a preguntar en el examen, siempre, ¿qué monosacárido van a tener? Glucosa y... Glucosa. Fructosa. Glucosa tiene glucosa más, empieza con F. Glucosa, fructosa. Glucosa, fructosa. Glucosa, muy bien. Glucosa más fructosa. ¿Cuál es la función de la glucosa? La primera función, la más importante. Energética. Energética de almacenamiento o inmediata. 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 ¿Qué es la energética de almacenamiento? ¿Qué tipo de nutriente o alimento es la energética de almacenamiento? Almidón. Almidón. ¿Qué carbohidratos es glucosa? Lípidos, lípidos. Lípidos, lípidos. Lípidos. Lípidos, muy bien, muy bien. Excelente, excelente. La segunda función de los carbohidratos o de la glucosa, ¿cuál es? Estructural. 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 Muy bien. Estructural. Perfecto, perfecto. Muy bien. Muy bien, muchachos. Creo que solamente había 20, ¿no? Hasta acá. ¿Estamos bien? ¿Estamos todos hasta acá? Sí. Sí, estoy bien. Ya, vamos a ver ahora el libro del repaso. Profe, la elegía es una mezcla de qué? Vamos, ¿no? Es una mezcla de hipoclorito de sodio al 13%, creo, o al 15%. Tiene hipoclorito de sodio mezclado con otra sustancia. Ah, ya. Esa es la elegía. Esa es una pregunta de la pregunta anterior. Dime, dime. Yo, como decía, resistencia, yo pensaba que era física. ¿Resistencia a la corrosión? Esa pregunta, esa propiedad que me dijiste es? Ah, ya. Claro, claro. Sí, obviamente cualquiera. Yo también en un inicio me confundí, así que no te preocupes por eso. Pero como te vuelvo a explicar, para que tú puedas decir que una sustancia resiste a la corrosión, o resiste a la inflamación, o resiste a la combustión, no es tanto que te fijes en la palabra resiste, sino en el segundo término. ¿No? El segundo término implica una propiedad química. ¿Me dejo entender? Sí. ¿Sí? Muy bien. Es otra. Mira, hay otra palabra parecida. Mira. Descomposición del azúcar y descomposición de la luz. El segundo término te va a ayudar a diferenciar cuándo es física y cuándo es química. Por ejemplo, ¿cuál es física? ¿La descomposición de la luz o la descomposición del azúcar? ¿Cuál es física? Descomposición de la luz. De la luz es física. La de la luz. ¿Y quién es química? ¿La descomposición de qué? La glucosa. Del azúcar o de la glucosa, ¿no? Para ser más específico, ¿no? Porque descomponer glucosa es romper su enlace químico. Cambio químico. Y descomponer la luz es físico nada más. ¿Ya? ¿Sí? Por ejemplo, ahí hay otro... Mira, ¿ves? Ahí hay otro esto diferente, ¿no? Cuando dice luz, energía, es físico. Y cuando dice de una descomposición de una sustancia, después de la palabra descomposición viene el valor o la información de una sustancia, es químico. ¿Sí? Un ratito, por favor. ¿Sí? Un ratito, por favor. 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 que está un poco delicado entonces tenía que contestar la llamada para saber cómo sigue ya listo, listo, entonces hasta acá ¿hay alguna otra pregunta muchachos? ¿alguna otra duda que tengan hasta acá para ir al libro de repaso por favor? no, pero vamos al libro de repaso ya ok, vamos al libro, creo que es la página 152 chicos, creo que es la página de ese mismo libro, la 152 creo que es 151 ah, perdón, 151, tienen todas las razones discúlpenme, ahí está listo muy bien, entonces vamos a la página vamos a la página libro de repaso, vamos a poner acá libro de repaso y otra vez el tema es pate listo, entonces vamos por la pregunta número 1 déjame aplicarme la pregunta 151 en la página 151 para comenzar a resolver ya la pregunta y la página de repaso y la página y la página y la página la página ok, la página Ya está. Muy bien, ya estamos en la pregunta número uno. Ya, chicos, ya, ya, ya. A ver, vamos a empezar. Pregunta número uno me dice, marque la proposición correcta respecto a la materia. A ver, dice ahí. A ver, nos dice, la primera pregunta nos dice, todo lo que tiene masa pero no tiene peso. Falso. Porque si tiene masa, obviamente le va a afectar la gravedad y también va a tener peso. Así que la A no puede ser. La B está formada por partículas microscópicas que pueden ser átomos, sí. Pueden ser moléculas también, pero dice que no pueden ser iones. La materia no puede tener iones o sí puede tener iones. Sí puede tener. Así que la B no puede ser. ¿Qué dice la C? Se clasifica como sustancia pura y mezcla. ¿Sí o no? La respuesta sería la alternativa C. En la uno, tiene que salir la alternativa C. Ahora, para hacerlo más interesante, la pregunta uno, yo quiero que me digan, los que tienen comentarios, ¿qué es para ustedes una sustancia pura? A ver. ¿Qué es para ustedes una sustancia pura? Los que tienen comentarios, los que van a escribir. A ver, los que les gusta escribir. ¿Qué es para ustedes una sustancia pura? ¿Qué es? A ver, a ver, acá estoy yendo al costo. En la parte posterior de la pantalla del celular, por favor, me dicen, ¿qué es una sustancia pura para ustedes? Tienen que saber tres cosas. Composición fija. Adriana dijo una de ellas, composición fija. De ahí, por ahí han dicho, propiedades definidas. Muy bien, muy bien. Y hay otra más. ¿Se representan mediante qué? Mediante qué se representan, acuérdense. Propiedades químicas. ¿Fórmula, fórmula? Por fórmulas químicas. Muy bien, muy bien. Ahora, muy bien. Ahora, y se clasifican en elementos y compuestos también. Ahora, los que tienen audio me tienen que decir que es una mezcla. Dígame, los que tienen audio, ¿qué es una mezcla? Porque dígame las tres cosas que tiene una mezcla. ¿Por varios tipos de partículas? ¿Son propiedades variables? Composición variable. No se representan por fórmula. No se representan por fórmula. Lo máximo, lo máximo con ustedes. Definido. Cuando se forma una mezcla, ¿reaccionan? No. No. No hay reacción. Solo se combinan. No hay. No se combinan, se mezclan. Cuando ustedes utilizan la palabra combinación, la palabra combinación involucra una reacción química. ¿Ya? Cuando ustedes utilizan la palabra combinación, eso involucra una reacción química. Entonces, solamente digan que se mezclan o se unen físicamente. ¿Estamos de acuerdo? Y no hay reacción química ahí. Si no hay reacción química, entonces las sustancias que se mezclan, ¿conservan sus propiedades sí o no? Dígame sí o no. Sí. No se sostina. Sí. Sí. Muy bien. Muy bien. Y como conservan cada una de sus propiedades, ¿yo puedo utilizar métodos químicos o físicos para separarlos? ¿Qué métodos utilizas para separarlos? Físicos. 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 Perfecto. Perfecto. Muy bien. Físicos. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a la pregunta número 2. Vamos a la pregunta número 2. Y la pregunta número 2 nos dice la proposición correcta. Y la proposición correcta, otra vez, es la alternativa C. Si todos estamos de acuerdo, es la alternativa C. La que dice que la sustancia se clasifica como elementos y como compuestos. Entonces, yo quiero ahorita, primero empezamos con los que tienen audio. Los que tienen audio, ¿qué es un compuesto? ¿Unión de dos o más elementos? ¿Unión de dos o más elementos? Diferentes. No me digan elementos. Utilíseme otra palabra. No me digan elementos. Son heterotómicos. ¿Átomos? ¿Átomos de elementos diferentes? ¿De elementos diferentes? Dos diferentes. ¿Átomos que en sus núcleos qué cosa deben tener? Por ahí lo dijeron. ¿Átomos que en sus núcleos qué deben tener? ¿Partículas? ¿Pero qué partículas para que sean diferentes? ¿Diferente número de protones? ¿Número de protones? Ahí lo han dicho. Diferente número de protones. Claro. Es la unión de dos o más átomos cuyo núcleo tiene diferente número de protones. Protones. De protones. Ya está. ¿Cómo diferencian un compuesto? Un compuesto lo pueden diferenciar de dos maneras. La fórmula de un compuesto lo pueden diferenciar de dos maneras. ¿Cuáles son esas dos formas en que me pueden diferenciar un compuesto de otro? Está definido. A ver, piensen. A ver, háganse. Púanse en ejemplo dos fórmulas químicas y diferenciar. ¿Cómo están diferenciando esas dos fórmulas químicas? ¿Atomicidad? ¿Atomicidad? Atomicidad. Muy bien. Atomicidad. ¿Falta el otro? ¿Elementos? ¿Cantidad de elementos? Muy bien. Elementos. Muy bien. Por su atomicidad y por su cantidad de elementos. Entonces, si yo me hubiese puesto en la mente CO2 es un compuesto. Agua es otro compuesto. A ver, ¿en qué diferencia la fórmula del CO2 con el agua? Ah, con los elementos. Uno tiene carbono oxígeno, el otro tiene hidrógeno oxígeno. Con sus elementos lo diferencian. Y por su cantidad de átomos. Uno tiene tres átomos, el otro tiene tres átomos. Entonces, ¿los compuestos cómo se diferencian? ¿Por su atomicidad y su cantidad de qué? Elementos. De elementos. Ya. ¿Y por su tipo de enlace, en qué los diferencia? A ver, dime los dos tipos de compuestos. ¿Se diferencian por su tipo de enlace? Enlace iónico. ¿Yónico? O sea, ¿hay compuestos iónicos y compuestos como a qué? Covalentes. ¿Hay compuestos iónicos y compuestos como? Covalentes. Los compuestos covalentes, ¿qué forman? ¿Cómo se llama la unidad que forma un compuesto covalente? Cuando se unen dos átomos del mismo elemento, de elementos diferentes, por enlace covalente, ¿cómo se le llama a esa nueva estructura? ¿Cómo se llama la unión de átomos? ¿Qué se genera por el átomo? Molecula. 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 Las moléculas pueden ser de dos tipos, ¿ah? Recuérdese, las moléculas pueden ser de dos tipos. ¿Por qué? Si tú me acabas de escuchar, te he dicho, los átomos pueden ser del mismo elemento, de elementos diferentes. Si la molécula está hecha por átomos iguales, ¿cómo le llamo a esa molécula? ¿Homo qué? ¿Homogénea? Homogénea. Homo nu. ¿Homo nu? ¿Homo nuclear? ¿Homo nuclear? ¿Por qué homonuclear? Homogénea no. ¿Por qué homonuclear? Por el núcleo. ¿Por qué? Homo nuclear. Homo nuclear. Homo. Igual núcleo. ¿Por qué? Mismo número. Mismo núcleo. Mismo número. El mismo número de prototones. ¿Hay el mismo número de prototones? Prototones. Claro. ¿Y la otra? Entonces, ¿la otra molécula, cómo se llamaría? Si uno se llama homonuclear, ¿la otra cómo se llama bien? Heteronuclear. Heteronuclear. Muy bien. Heteronuclear. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Listo. Ahora, voy por los que tienen comentarios, ¿ya? A ver. A los que tienen comentarios, ¿qué es un elemento? A ver, los que tienen comentarios, a ver. Los que van a escribir. ¿Qué es un elemento para ustedes? Los que van a escribir por comentarios, a ver. ¿Qué es un elemento para ustedes? A ver. Quiero leer, quiero leer, quiero leer. A ver, ¿qué es un elemento para ustedes? Presenta un solo tipo de átomos. Muy bien, muy bien Priscila. Homoatómico, muy bien, un solo tipo. Ya, muy bien Nayeli, ¿por qué le dicen que tiene un solo tipo de átomos? ¿Por qué dicen que un elemento tiene un solo tipo de átomos? Muy bien, muy bien. ¿Por qué dicen que tiene un solo tipo de átomos? Explíquenme de otra manera por qué. Fundaméntenme por qué. Ah, Nayeli dice que puede tener isótopos. Los elementos pueden tener isótopos. ¿Pero por qué es de un solo tipo de átomos? Dígame por qué. ¿Por qué los átomos son de un solo tipo? Dígame por qué, por favor. Y tiene que ver con su núcleo. Tiene que ver con su núcleo. ¿Qué hay en su núcleo para que los átomos sean de un solo tipo? ¿Y los protones? Claro. Tiene el mismo, muy bien Nayeli, tiene el mismo número de protones. Excelente. Tiene el mismo número de protones, ya. Pero, ¿en su núcleo también qué puede haber? ¿Diferente número de qué? En su núcleo también puede haber diferente número de qué. A ver, los que están escribiendo. Necesito los que están escribiendo. Muy bien, muy bien Isaac. Muy bien Jefferson. Muy bien Nayeli. Entonces, si un elemento tiene átomos de un mismo tipo, porque tiene igual número de protones, pero puede tener diferente número de neutrones, entonces, estos elementos presentan isótopos. Por ahí lo escribieron. Lo escribieron. Tienen isótopos. Pero no solamente presentan isótopos, sino pueden organizarse en cantidades diferentes. ¿Cómo se llama ese fenómeno donde se organizan? Forman enlaces con átomos iguales. ¿Cómo se llama ese fenómeno? Alotropía. Alotropía. Alotroposa no. Alotroposa no se llama. ¿Cómo se llama al otro? Alotropía. Muy bien. Se llama alotropía. Muy bien. Excelente. Muy bien. Chicos, hay dos tipos de isótopos. Uno se llama artificiales y el otro empieza con N. Naturales. Hay dos tipos de isótopos. Naturales. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Excelente. Ahora sí. Vamos para la pregunta número tres. Ahora sí. Vamos para la pregunta número tres. Ahora sí. Vamos para la pregunta número tres. A ver. ¿Qué nos dice la pregunta número tres? A ver. Vamos a ver. A ver, a ver. Pregunta número tres. De las siguientes representaciones de la materia, ¿cuál es la asociación correcta? A ver. La asociación correcta. A ver. A ver. Un con el compuesto, ¿con quién lo represento correctamente? Si tú me estás diciendo que tiene átomos de elementos diferentes y están unidos por un enlace. ¿En qué representación ves átomos de elementos diferentes unidos por un enlace o varios enlaces? Alonso dice que es 3D. ¿Está bien 3D? Estoy empezando con la 1. Por la 1 en romanos. Mezcla hétero. Ah, de romanos. Estoy empezando con la 1 en romanos. Perdón. Ya está. Ahora sí. Estoy empezando con la 1 en romanos. La 1 en romanos. Con la 2, dicen. Dicen con la 2. ¿Está bien la 2? Está bien. Sí, compuesto. Está bien. Está muy bien. Es la número 2. Ya está. Ahora la número 2 en romanos. Ustedes me han dicho que una mezcla tiene varias sustancias. Varias sustancias. ¿En 3 o en 3? Buscar la representación. Le da varias partículas. Varios tipos de partículas. Y que estén ordenadas entre sí. Estén dispersadas entre sí. Que esté una en el centro de otra. ¿Cuál es la manifestación o la representación donde encuentran varias sustancias y estén repartidas unas en otras? Unas en otras. ¿Cuál es? 3. 3. 3. 3. Muy bien. Excelente. Siguiente. Ahora, la 3 en romanos es un elemento. Si ustedes me han dicho que un elemento tiene un solo tipo de átomos, ¿cuál es la expresión? 4. El 4. El 4. El 4. El 4. A ver, el número 4. Muy bien. El 4. Y por último, la número 4 en romanos, que es una mezcla heterogénea, tiene que ser con la número ¿qué? 1. 1. Muy bien. 3. Muy bien. Ya. Ahora, pregunta. Pregunta a los que tienen comentario primero. Los que van a comentar primero, ¿ya? Pregunta a los que van a comentar. A los que van a comentar, les quiero hacer la siguiente. la siguiente. Tengo una duda yo. A ver, a los que van a escribir, ¿ya? Tengo una duda. Mira, si yo tengo una mezcla heterogénea, dime qué métodos físicos utilizo para separarlo. Si yo tengo una mezcla heterogénea, ¿qué métodos físicos utilizo para separarlo? Mencióneme tres al menos. Tres, correctamente. A ver, los que van a escribir. Tres, tres. Filtración. Muy bien, Guillermo. Matizado. ¿Hay matizado? No hay matizado. Tamizado será. Tamizado. Me imagino que será tamizado. ¿No? Tamizado. Decantación. Muy bien. Decantación. Muy bien. Ahora sí, Elías. Muy bien. Muy bien. Tamizado. Sublimación. No, 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 no. Destilación, no. Tamizado. Decantación. Por ahí han escrito decantación. Centrifugación. Muy bien. Sedimentación. Muy bien. Excelente. Muy bien. Muy bien. Filtración también. Y ahora sí, los que tienen audio, por favor, díganme. Los que tienen audio, los que van a hablar. ¿Cómo se separan una mezcla homogénea? Destilación. Destilación. Y el otro empieza con E. Evaporación. Ebullición. Ebullición. Evaporación. Evaporación o ebullición. Está bien. Los dos están bien. Evaporación o ebullición. Muy bien. Pero hay otro un poco más complejo. Que se va descomponiendo en colores. No, se va descomponiendo en colores. ¿Y el difugación? Empieza con cro. Cromografía. Cromatografía. Croma. Cromatología. Cromatografía. Muy bien. Se llama cromatografía. Muy bien. Muy bien. Cromatografía. Muy bien. Excelente. Muy bien. Y ahora sí. Número 4. Vamos a la pregunta número 4. Ahora sí. Vamos a la pregunta número 4. A ver qué nos dice. ¿Ya? La pregunta número 4 nos dice, ¿verdadero o falso respecto a la transformación nuclear de la materia? Ah, ya. Bueno, a ver. ¿Qué es una transformación nuclear? Ahorita vamos a ver. Dice la primera. ¿Hay ruptura y formación de enlaces químicos? En una transformación nuclear, ¿hay ruptura y formación de enlaces? ¿Alguien me puede decir, los que tienen audio, en dónde ocurre la formación y la ruptura de enlaces? ¿En el núcleo o en la nube? Estoy dando dos alternativas. ¿En dónde ocurre el ruptimiento y la formación de enlaces? ¿En el núcleo o en la nube? ¿En la nube? En la nube. En la nube. En la nube. Entonces, ¿a esto tú le llamas transformación nuclear? ¿Le podríamos llamar transformación nuclear a la ruptura de enlaces químicos? No. No. Falso. No. Entonces, ¿la primera qué cosa sería? Si tú me estás diciendo que no es nuclear. Falso. Falso. Falso, falso. ¿No? Yo no, amiga. Falso. Falso como el que tocó. Falso, falso como el que sí. Sí, amiga. Sí. Como él. O falsa, amigo. Falsa como la que conociste. La que conociste empezando la cuarentena. ¿Te acuerdas la que conociste? Cuando conversaban hasta tarde. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando conversaban hasta tarde? ¿Sí? Ahí está. Y al final, ya no te hizo caso. ¿Te acuerdas o no? Ahí está. ¿Ya ves? Ahí está. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Sí, se acuerdan. ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿Ya ves? Sí. Han tenido su ilusión de cuarentena, entonces. Han tenido su ilusión de cuarentena. Ah, ya ves. Han tenido su ilusión de cuarentena. Ya ves. No te digo. No te digo. ¿Ya ves? Segunda proposición, dice. Se forman nuevos elementos, liberándose una gran cantidad de energía. ¿Está bien que se formen nuevos elementos? A ver. ¿Qué se está alterando en un cambio nuclear? A ver. Dime. ¿Qué se está alterando en un cambio nuclear? Los que tienen comentarios, díganme. ¿La nube o el núcleo? En un cambio nuclear. ¿Qué se están alterando? El núcleo. Muy bien, Guillermo. Y si se altera el núcleo, ¿qué número de partículas que conserva su identidad cambian? A ver. Los protones. Los que tienen comentarios. ¿Qué número de partículas pueden cambiar si yo altero el núcleo? Ah, y si yo altero el número de protones, sí o no, Bruce, sí o no, Zidane, Zidane, no, Zinedine, Zinedine, ya. Si yo altero el número de protones en el núcleo, entonces, ¿puedo cambiar, puedo generar otro elemento, sí o no? Claro que sí. Entonces, la segunda, la segunda, muchachos, los que tienen comentarios, la segunda, ¿verdad que es verdadero? Tercera proposición. Tercera, dice, la magnitud de la energía involucrada es mínima comparado con cualquier otro proceso. ¿Será mínima? No. ¿La parte interna del átomo será una menor energía? ¿Tú qué piensas? Sí, ma. No. No. No, obviamente. Más falso que ella. Y de ejemplo, te pueden poner las estrellas y el sol, ¿sí o no? ¿Por qué de ejemplo te tienen que poner las estrellas y el sol? Porque en las estrellas y el sol hay cambios nucleares. Y las estrellas y el sol están a elevadísimas temperaturas. Elevadas, ¿no? Elevadas temperaturas, ¿no? Por ahí escuché que el sol llega a los 6 millones de grados Celsius. 6 millones de grados Celsius. Si eso no te parece descomunal, ¿no? Solo compáralo, solo compáralo. O sea, ¿a qué temperatura el agua nos genera quemaduras, a ver? ¿A qué temperatura el agua más o menos nos está generando quemaduras, a ver? ¿A qué temperatura crees los que tienen agua? A ver, dígame. Más o menos. A partir de 50 grados ya, ¿no? Ya el agua nos puede generar quemaduras, ¿sí o no? Y el sol está a 6 millones. A ver, compara 50 grados con 6 millones de grados. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta o no? La cuarta proposición. Cuarta. Dice, ¿sólo hace que aumente la fuerza de repulsión entre las partículas? Dice, ¿sólo hace que aumente la fuerza de repulsión entre las partículas atómicas? ¡No! ¡Falso! 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 Ya no existe fuerza de repulsión. Ya no existe ahí. Ahí ya no existe ya. ¡Parte, disculpe! Dime, dime. ¿Qué quiere decir la fuerza de repulsión? Ah, ya. Tienes que... Bueno, Juan... A ver, ¿cómo les explico? ¿Cómo les explico? Ya, les explico de esta manera. En un estado sólido hay fuerzas cohesivas y repulsivas. Igual en un líquido. Igual en un gas. ¿Sí? Entonces, cuando la temperatura de un cuerpo aumenta, esto obliga a que su fuerza de repulsión aumente. ¿Y qué es una fuerza de repulsión? Una fuerza que mantiene alejadas a las partículas. Pero en una reacción nuclear, muchachos, la energía es tan alta que ya no existen fuerzas repulsivas. Ya no existe. Estamos de acuerdo por esa razón. ¿Ya? Por esa razón, muchachos, la D es... O la cuarta proposición es falso. ¿Ya? Y la última... La última dice, ¿se puede producir por fisión nuclear? O sea, ¿puedo romper un núcleo y por fusión puedo unir dos núcleos? Sí. Sí, eso sí es verdadero. Eso sí es verdadero. Por lo tanto, ¿hay clave? Sí. En la 4. Y la D. La D. La D. Perfecto. Muy bien. Muy bien, muy bien. Vamos a la pregunta 5. Vamos a la pregunta número 5. Dime, dime. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Puede explicar de nuevo el primer enunciado de la 4? Bueno, el primer enunciado nos dice que en un cambio nuclear hay formación de enlaces y rompimiento de enlaces químicos. Eso es falso. Porque la formación de un enlace químico y el rompimiento no ocurre en el núcleo. Ocurre en la nube electrónica. Específicamente en la última capa de la nube electrónica. En el último nivel de energía de la configuración electrónica de un átomo. Entonces, esos son cambios químicos. No son cambios nucleares. Por eso la primera es falsa. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Gracias. Perfecto. Pregunta 5. La pregunta 5 nos pide qué es una transformación química. Entonces, yo les quiero preguntar a los que tienen audio primero. ¿Es un cambio interno o externo? Interno. Interno. Perfecto. ¿Ocurre en la capa de valencia o en el núcleo? La capa de valencia. La capa de valencia. La capa de valencia. Muy bien. ¿Y ahí qué ocurre? Tú ya sabes qué ocurre en la capa de valencia. También. Esta es la primera proposición de la pregunta anterior. ¿Qué ocurre en la capa de valencia? Se rompen y forman enlaces. Excelente. Ahora los que tienen comentarios. Ahora los que tienen comentarios. A ver. Los que tienen comentarios necesito que me escriban lo siguiente. ¿Es un proceso de mayor energía que un físico o de menor energía que un físico? Dime. ¿Es mayor que un físico o menor que un físico? Dígame, por favor. Mayor energía. También los que tienen comentarios necesito que me contesten lo siguiente. ¿Es un proceso generalmente reversible o irreversible? O sea, ¿es un cambio generalmente permanente o momentáneo? Bueno, generalmente, he dicho, generalmente es irreversible. Muy bien. Generalmente es irreversible. Muy bien. Excelente. Excelente. Entonces, ¿ya saben eso? Dime. ¿Estos cambios o transformaciones químicas se pueden representar por ecuaciones, sí o no? Los que tienen audio, sí o no. ¿Se representan por ecuaciones o no? Sí. 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 Claro. Claro que sí. Muy bien. ¿Qué elementos tiene una ecuación? A ver. En el lado izquierdo de una ecuación, ¿qué hay? ¿Cómo se llama? Empieza con R. Los reactantes. 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 ¿Y en la derecha? Reactantes. Productos. 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 Muy bien. Y cuando los reactantes de productos tienen entre paréntesis la letra S, la letra L, la letra G, ¿qué representa la S, la L, la G y la C? Estado de agregación. Estado de agregación. Estado de agregación. Muy bien. Y cuando los reactantes y productos, adelante, tienen un número 5, 3, 2, ¿qué representa eso? Cuando hay delante de algo. No. ¿Cómo se les llama? Empieza con C. O. ¿Un término en álgebra? Eficiente. ¿Cómo decir? Eficiente. O coeficiente. Que representan el número de moles, ¿no? Representan el número de moles, ¿no? Son coeficientes. Muy bien. Muy bien. Ahora, los que tienen comentarios. Los que tienen comentarios. Dígame. Los que tienen comentarios. Entre el aumento y la disminución de la temperatura y el cambio de olor, color y sabor, ¿cuál creen ustedes, los que tienen comentarios? ¿Cuál creen ustedes que es una evidencia de una reacción química? ¿El aumento de temperatura o la disminución o el cambio de color, olor y sabor? Los que tienen comentarios. ¿Cuál creen que ustedes es una evidencia de una reacción química? el aumento o la disminución de temperatura o el cambio de color, olor y sabor el cambio de color, olor y sabor muy bien muy bien, muy bien por ejemplo te cuento el día domingo que pasó el día domingo que pasó me dio ganas de cocinar no, no es que me dio ganas tenía que cocinar entonces dije, ya voy a hacer un arroz chavo pero de paso me antojé un arroz chaufa de marisco entonces compré un cuarto de mariscos un cuarto de mistura y ya está entonces comencé a lavarlo todo bonito comencé a lo puse a la sartén con un poco de aceitito, un poco de mantequilla ahí está para freírlo y ahí le puse vino blanco y ya estaba, ya estaba frito todos los mariscos y el arroz ya estaba separado la salsa de ostión el ajo molido, el quió molido el aceite de aconjolí ya todo ya estaba separado y ahí me puse a saltear ¿que no desayunaron? ah, sí, macho ya, muy bien sigamos entonces pero justamente en ese proceso de la cocción de los alimentos ahí quiero llegar quiero generalizarlo cuando ustedes hacen cocción de alimentos ahí cambia el color, el olor y el sabor por ejemplo, los mariscos ¿de qué color se ponen? ¿has visto el cangre? o los mariscos ¿de qué color se ponen? cuando se está cocinando ¿de qué color? anaranjado un color bien característico anaranjado ese cambio de color evidencia una reacción química pues ¿se dan cuenta o no? ¿se dan cuenta o no? ¿sabes? por ejemplo muy bien muy bien entonces ahora sí pasamos a la pregunta número 5 ¿no? estamos en una transformación química entonces ¿cuál sería la respuesta? la A, la B, la C, la D, la E ¿cuál es? la D la letra D ¿no? de frente ¿sí o no? sí la formación del óxido ¿sí o no muchachos? la letra D la formación del óxido muy bien pregunta número 6 en la pregunta número 6 nos están hablando de la relación correcta dime dime, dime, dime ¿cuál es la correcta para ti? a ver enano enano me dicen que es enano habla la E la E la E la E que me engañó sí, la E la E que te engañó la E de engaño ya está la E de engaño dice que el elemento es el diamante la E de engaño ahí está ya está superado 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 ya listo sigamos entonces dime, dime ¿qué es compuesto halogenado? ah, muy bien un compuesto halogenado es una fórmula que uno de los elementos va a ser un elemento del 7A este es un compuesto halogenado este es otro compuesto halogenado ¿por qué halogenado? porque tiene a uno o más elementos del grupo 7A flúor, cloro, bromo, yodo esos elementos ¿me dejo entender? sí, profe profe o sea, uno se tiene que guiar de la tabla periódica claro tienes que saber la tabla periódica del grupo A tienes que saber es más cuando lleguemos a la tabla periódica tal vez yo llegue haciendo teoría o el maestro Ian llegue también haciendo teoría los dos te vamos a recomendar que aprendas la tabla periódica del grupo A tienes que saber cuáles son los elementos los símbolos del grupo A en tal familia en el 7A en el 6A en el 1A del grupo A principalmente al revés y al derecho ¿está? mira ya te voy avisando desde materia que tienes que aprendértelo ¿sí? te estoy avisando desde el tema de materia que tienes que aprenderte los elementos del grupo A mira sí o sí sí o sí vayas a la carrera que vayas sí o sí tienes que aprenderte porque todas las carreras llevan química si no me equivoco ¿sí? y justamente el día de ayer estaba hablando con con una con una señorita que yo le había enseñado en promedio ¿sí? ella está en el octavo siglo de gestión empresarial ¿no? y todavía no lleva química química lo lleva en el primer siglo pero lo puede llevar dice cualquier siglo cualquier siglo lo puede llevar y está así dejándolo 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 para el otro siglo dice así pero de todas maneras dice que tiene que llevar química en su currícula ¿ya ves? a pesar que es gestión empresarial ¿te das cuenta? ¿te das cuenta? entonces ya saben los que van a gestión empresarial o ingeniería de gestión empresarial ya saben que van a llevar química o sea así no te guste acá allá igualito va a ser estamos de acuerdo así que más vale que te guste a la buena o a la mala lo bueno es que ese curso no jala nada o sea en gestión empresarial el curso de química no jala otro curso o sea no es prerequisito de otro en cambio en otras carreras química te abre dos cursos más para el siguiente siglo entonces lo tiene que llevar sí o sí en ella no por eso lo está dejando 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 muy bien listo entonces a ver chicos en la primera en la primera díganme por favor los que tienen comentarios dime si la A está mal ¿qué debió decir? el acero ¿qué debieron poner en el acero? si no debió decir compuesto ¿qué debió poner en el acero? una mezcla homogénea una mezcla solución aliación una solución ah no es una aliación aliación una mezcla homogénea claro 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 muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien ¿qué más? y la segunda si no es elemento el bronce ¿qué debieron poner? chicos a ver si no es elemento aliación aliación también muy bien 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 siguiente y en la tercera ¿qué debieron poner? si no es compuesto lo que nada ustedes diré este elemento 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 solamente elemento muy bien y en la letra D si no era compuesto 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 muy bien covalente o iónico ¿qué compuesto? covalente o iónico covalente 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 bien muy bien covalente oye pero el hidrógeno está en el 1A sigue siendo covalente el hidrógeno está en el 1A y en el 1A que yo sepa se llama familia de los metales alcalinos sigue siendo el agua covalente ¿sí o no? sí el hidrógeno es una excepción el hidrógeno es una excepción muy bien el hidrógeno es un no metal que está ubicado en el 1A es más el hidrógeno no forma parte de la familia del 1A solo está ubicado ahí por configuración nada más el hidrógeno tiene propiedades de un metal muy bien pregunta 7 una transformación física pregunta pregunta una transformación física ¿tiene que generar otra sustancia o tiene que ser la misma? la misma la misma solamente debe cambiar el aspecto la forma o el estado así que escógeme la alternativa donde haya la misma sustancia que en ambos lados del proceso la D la D la D muy bien la letra D la letra D contiene el hidrógeno en estado ¿en qué estado está el hidrógeno? en estado gaseoso y luego de este proceso el hidrógeno pasa a estado líquido así que los que tienen comentarios los que tienen comentarios díganme ¿cómo se llama ese proceso físico? ¿cómo se llama ese proceso físico? que si lo han estudiado el gas a líquido licuación 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 ahora díganme licuación ¿qué tienen comentarios? muy bien muy bien Valery muy bien Guillermo muy bien Elian muy bien Rodrigo de la Torre muy bien de la Torre y ahora los que tienen comentarios díganme ¿es exotérmico o endotérmico la licuación? ¿es un proceso físico exotérmico o endotérmico? exotérmico exo es exotérmico ¿sí? muy bien muy bien es exotérmico muy bien bien pregunta 8 pregunta 8 vamos a la pregunta 8 ahora sí 8 en el siguiente grupo de mezclas ¿cuál es la heterogénea? ¿cuál han marcado ahí? la heterogénea la mayonesa la mayonesa dragón la mayonesa muy bien la mayonesa ahora los que tienen audio los que tienen audio los que tienen ¿cuál de las siguientes alternativas? ¿cuál de las otras alternativas? ¿cuál de las otras alternativas? ¿la pueden separar? ¿la pueden separar? ¿cuál de las otras alternativas la pueden separar? no, no, no cambio la pregunta cambio la pregunta en la letra C en la letra C ¿cómo recuperan el azúcar? ¿qué proceso físico aplican en la C para recuperar el azúcar? los que tienen audio ¿filtración? 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 ¿o destilación? ¿filtración? ¿filtración? ¿destilación? ¿no me pueden decir filtración? ya muy bien no me pueden decir filtración ni decantación ni centrifugación no ¿por qué? porque es mezcla homogénea en las mezclas homogéneas no se utiliza ni filtración ni decantación ni carnizado ni centrifugación eso no se utiliza en una mezcla homogénea en una mezcla homogénea o es evaporación o es destilación ¿cuál es? destilación evaporación evaporación ¿están seguros? bueno puede ser destilación pero más que destilación si yo soy a mí que quiero recuperar el azúcar quiero quedarme con el azúcar nada más significa que el agua no me sirve ¿me dejo entender o no? no sé si se fija destilación está bien entonces evaporación destilación está es correcto destilación pero lo mejor lo mejor es la evaporación ¿por qué te digo lo mejor es la evaporación? porque cuando yo quiero concentrarme con el azúcar o sea quiero que se concentre el azúcar en el recipiente o sea el agua no me sirve ¿me dejo entender? como el agua no me sirve ¿para qué destilarlo? ¿para qué gastar más energía en destilación? simplemente evapora el agua y solito el azúcar se va a concentrar ¿me dejo entender? ¿profe ¿en qué casos se utiliza la destilación? ah cuando quieres recuperar el agua del azúcar si yo te hubiese pedido quiero recuperar el agua del azúcar ahí si lo destilas ya no lo evaporas porque yo necesito retirar el agua necesito recuperar el agua ¿puedes repetir por favor como te vuelvo a repetir como te vuelvo a repetir en la letra C tenemos una mezcla de agua con azúcar ¿ya? es una mezcla homogénea si yo te pidiera si yo te dime o sea que si solamente quisiera el líquido o en este caso el agua solo sería destilación y en otro caso del otro compuesto sería evaporación lo que es claro eso es lo que claro eso es lo que quiero decirles si yo quisiera concentrar el azúcar concentrar significa solo quedarme con el azúcar el agua no me sirve lo evaporo el agua lo evaporo porque el agua va a tener menor punto de ebullición que el azúcar pero si yo quisiera recuperar el agua ya no el azúcar recuperar el agua entonces el agua si lo evaporo se va el agua no lo estoy recuperando entonces aparte de evaporarlo tengo que condensarlo y el proceso donde hay evaporación y condensación se llama destilaje destilación ¿sí? ¿sí? ¿se entiende esta frase? en esta mezcla homogénea ¿no, profe? claro mezcla homogénea son las que más va a utilizar la mezcla homogénea ¿sí? ¿quedó claro? ok, profe gracias muy bien excelente lo máximo siguiente ahora los que tienen comentarios me van a decir los que tienen comentarios por favor los que tienen comentarios me tienen que escribir lo siguiente ¿cuál alternativa o cuáles alternativas son soluciones en estado sólido? a ver, escriba ¿cuál o cuáles alternativas son soluciones en estado sólido? ¿cuál o cuáles alternativas ¿cuál o cuáles alternativas son soluciones en estado sólido? a ver por ahí Brian ya me mandó su respuesta Isaac ya me mandó otra respuesta Miguel también Eliana también Ana también Leonela también me mandó una respuesta Guillermo también también de paz muy bien muy bien la A y la B la A y la B ¿por qué? porque en la A y la B hay aleaciones ¿sí o no? en la letra A está el latón es una aleación y en la letra B también son aleaciones la B cuando dice acero quirúrgico es una aleación y están en estado sólido la respuesta es la A y la B ¿sí o no muchachos? la A y la B ¿me dejo entender? ¿sí? sí ok ok muy bien ok muy bien muy bien 9 pasemos a la pregunta 9 ahora sí pasemos ahora sí la pregunta 9 a ver ¿qué nos dice la número 9? la expresión correcta dice así por ahí me han dicho que es la D me han dicho que es la D a ver a ver dice que la 9 es la alternativa de a ver a ver dice el aire es un compuesto ¿el aire es un compuesto? no no ¿es la C? la C a ver dice que es la C la B creo ¿el ozono es un compuesto? para que el ozono sea un compuesto tiene que tener otra al otro al otro al otro al otro ya ahora los que tienen audio díganme ¿qué es una propiedad física? definición de una propiedad física no sufre alteraciones es aquello que se determina sin que sin alterar su composición sin alterar su composición sin alterar su composición sin alterar su composición química sin alterar su composición química me tienen que escribir las propiedades físicas se clasifican en dos ¿cuáles son? los que tienen comentarios en el comentario por favor se clasifican en dos hay dos propiedades físicas ¿cuáles son esos dos tipos? muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien Isaac Johan muy bien Angélica muy bien Angélica ¿qué más? Nayeli muy bien Nayeli muy bien muy bien Camila lo máximo Camila no te quedes atrás No se queden atrás por favor muy bien intensivas y extensivas ahora los que tienen audio los que tienen audio me tienen que decir cuáles son independientemente de la cantidad de materia ¿cuáles de las dos son independientemente de la cantidad de materia? Extensivas Intensivas Intensivas Ahora, los que tienen comentarios me tienen que decir, los que tienen comentarios me tienen que decir quiénes se pueden sumar, quiénes respetan la ley de la edición. Los que tienen comentarios. Las extensivas, Juan, Juan me dice las extensivas de la Torre también, García también, Susan también, Daniela, Daniela creo que también, Priscila también, Naldi también, Evelyn también, Estrella también. Muy bien, muy bien, gracias por participar, de verdad, lo están haciendo muy bien, chicos, lo están haciendo muy bien, de verdad, lo valoro bastante la participación que están haciendo, no piensen que no, verdad, lo valoro mucho. Ya, listo, entonces las nueve slides, listo, siguiente, pregunta 10, vamos a la pregunta 10, a ver, ¿qué clave sale la 10? Dedo, 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 diamante. Diamante. La D de diamante. La D. La D. Dianita. La D de Hidaleu, Hidaleu, ¿sí o no? Ese equipo, ese equipo que ha quedado subcampeón, ese equipo ya. La D de Dayanita, ahí está, ¿quién es Dayanita? No, no sé, Dayanita, ¿quién es Dayanita? Ah, la que sale en JB, la que sale en JB, ¿no? Dayanita. Dayanita. Hay que tener dos tipos de voces, ¿no? Ya, 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 ya se quiere decir. Muy bien, muchachos, entonces, una pregunta, una pregunta para los que tienen comentarios. Claro, ahora les toca a los que tienen comentarios. Una pregunta para los que van a escribir, la pregunta es la siguiente. ¿Qué enlace se genera en un fenómeno alotrópico? ¿Qué enlace se genera en un fenómeno alotrópico? ¿Qué tipo de enlace? Y solo hemos hablado de dos. Covalente, muy bien. Covalente, polar o apolar. Covalente, polar o apolar, a ver. A polar, muy bien, muy bien, muy bien, apolar, muy bien. Muy bien. Ahora, una pregunta para los que tienen audio. Una pregunta para los que tienen. El diamante, el grafito, el fluyedeno, ¿en qué estado físico están? Sólido. Sólido. Otra pregunta para los que tienen audio. Otra pregunta para los que tienen audio. El azufre monoclínico y rómbico, ¿también en qué estado están? Sólido. Sólido. Para ellos, el alotrópico siempre está en el mismo estado. La última pregunta. Ya lo dijiste, ya lo dijiste. Te iba a hacer otra pregunta, pero ya lo dijiste tú. En una alotropía, el fenómeno alotrópico genera distintas sustancias en el mismo estado físico. ¿Ya? Ahora, yo te pregunto, antes de hacerte lo primero, ¿siempre seré en estado sólido? Únicamente seré en estado sólido. No siempre. No siempre. Una alotropía que se genera en otro estado diferente al sólido. Dime, si hay. O la zona y el oxígeno, ¿no? Y el oxígeno. El oxígeno, ¿no? El oxígeno y el ozono, ¿no? El oxígeno y el ozono. Porque está en el estado, ¿qué? En el estado de ozono. Claro. Claro. Uno es diatómico y el otro es tria, ¿qué? Triatómico. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Excelente. Muy bien. Muy bien. Ahora sí, vamos a la pregunta número 11. Vamos a la pregunta número 11. A ver. Pregunta número 11. ¿Cuál es la relación correcta? A ver. A ver, ¿qué han marcado ahí en los comentarios? A ver, en los comentarios. ¿Qué clave han marcado en los comentarios? A ver. A ver, escríbeme, mándame la clave. A ver, mándame tu respuesta. Tu posible respuesta en la ONCE. Los que tienen comentarios, por favor. ¿Qué? 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 La ONCE? ¿Qué? 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 La ONCE. La ONCE dice que es la E. Ya, la E. Sí, todas son correctas. Aunque esta pregunta no creo que te venga en el examen. Esta pregunta no creo que te venga en el examen porque ya no viene, ya no viene coloides y suspensiones. Ya no viene, ya no viene. Además, mira, encima han reducido, ¿has visto el sílabo, no? Ya han visto el sílabo de química, el sílabo, han reducido algunos temas, ¿no? Es más, ya no van a tener 100 preguntas. ¿Cuántas preguntas van a tener? 64, ¿sí o no? 64. 64. Ocho de química, creo. Ocho de química, ya no van a ser 14. Mira, o sea, nos han citado seis, ¿te das cuenta? O sea, ocho, ocho preguntas nada más, ¿no? ¿Te das cuenta? Ocho, pero o sea, de los 12 temas, porque hay 12 temas, ojo, mira, hay 12 temas en el sílabo, ¿sí? Hay 12 temas en el sílabo, te va a venir ocho de esos temas. ¿Sí o no? Porque hay 12 temas en el sílabo de química, te van a venir ocho de esos temas. Por esa razón, yo pienso que los puntajes van a estar ajustadísimos, ajustadísimos van a estar, porque son menos temas. ¿Qué temas serán los fijos? Uy, yo pienso, como siempre, química, orgánica, materia, átomo, estereometría, son fijos, ¿no? O sea, hidrocarburos, química del carbono, son fijos esos temas. Habla periódica, ¿no? Son temas fijos. ¿Ya? Pregunta número 12. Pregunta número 12, a ver. Los valores de verdad en la pregunta número 12, dice. Los valores de verdad en la pregunta número 12, dice. ¿El oro de 18 kilates es un elemento? ¿Y cuándo sí es un elemento? ¿Cuándo el oro sí es un elemento? ¿Cuándo es de 24 kilates? Cuando dice de 24 kilates, por lo tanto, acá le ponemos falso. Ahí está, le ponemos falso. Siguiente. Siguiente. La combustión del propano representa una transformación química. Dime, la combustión, ¿es una transformación química, sí o no? Sí, verdadero. Oye, oye, la combustión, o sea, la quema de un combustible, para los que tienen comentario, ahora para los que tienen comentario, una combustión absorbe energía o libera energía, para los que tienen comentario. Cuando ustedes queman algo, un combustible, ¿libera o absorbe energía? Libera. ¿Cómo le llaman a lo que libera? ¿Cómo le llaman a lo que libera? ¿Endotérmica o exotérmica, muchachos? Exotérmica. ¿Cómo le llaman? Exotérmica. Muy bien. Exotérmica. Excelente. Muy bien, muy bien. Muy bien. Excelente, ya. Excelente. Muy bien. Tercera proposición. La energía cinética de las moléculas gaseosas es mayor que las sólidas. A ver, la energía, ¿cuál es la fórmula de la energía cinética? ¿Alguien sabe cuál es la fórmula? A ver, era así. Era así. Un medio, un medio multiplicado por... ¿De la masa por la gravedad por ventura? ¿De la masa por la gravedad o por V? Por la velocidad. Por la gravedad. Por la velocidad, ¿no? Es por la velocidad. ¿Sí o no, muchachos? ¿No? Entonces, si las partículas de un sólido y de un gas son las mismas, si la masa de un sólido y de un gas son las mismas, entonces, ¿de quién depende la energía cinética? De la velocidad. ¿Sí o no? ¿Y quién tiene más velocidad? ¿Las partículas en estado gaseoso o en estado sólido? ¿En estado gas? Gaseoso. Entonces, ¿esa proposición es verdadera o no? Sí. 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 Sí, porque la verdad tiene más velocidad, ¿sí o no? Claro, claro. El hielo seco y el agua bistrindada son sustancias compuestas. Dígame. Sí. Los que tienen comentario, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, dicen los que tienen comentario. Verdadero, verdadero, muy bien. Muy bien, Susan, verdadero. Está bien, Nicole, muy bien, Nicole. Perfecto. Verdadero. Listo, ¿cuál es la clave? La letra D, ¿no? La letra D, ¿no? La letra D de Denise. La letra D de Denise. No, digo, de otra persona, de otra persona. Ya, sigamos. Sí. Sigamos, sigamos. Siguiente pregunta. Uy, ya la malogría. Era para tomar una foto. ¿Te acuerdas? La 18, ¿qué alternativa era, por favor? La C. Gracias. Y la 19, solamente la clave, para tomar una foto, por favor. Eran dos, era la A y la C. Ah, la A y la C, porque había la misma clave, ¿no? Sí. Ya, chévere, chévere, muy bien. Voy a tomar una captura, por favor, para mandársela después al WhatsApp y para que lo pueden, en el Classroom, ¿ya? Listo, ahora sí. Ya le tomé captura, ahora sí ya lo puedo borrar. Muy bien, vamos a borrar esto. Muy bien, vamos a borrar esto. Muy bien, vamos para la pregunta número 13, entonces. La E, me dice Lian. Lian ya, Laurenti ya me mandó una posible respuesta. Me dice que es la E. ¿Quién más? A ver, ¿quién más? A la pregunta 13. Muy bien. A Fernan, Antonella también me mandó una posible respuesta. Sí. Muy bien. Yanela también. A Abigail también ya me mandó una respuesta. José también. Bruce también. Araujo también. Macarena también. Gracias, Macarena, por participar. Nayeli también ya me mandó una respuesta. Johan también. También, también, también. Alonso también. Ya, entonces vamos a ver. Danilo también. A ver, Danilo, vamos a ver si es esa. Vamos a ver si es esa, ¿ya? A ver, vamos a ver si es esa. A ver, estamos acá, estamos acá. Vamos a ver si es esa. A ver. La pregunta 13 dice, verdad, física o F o Q, si la transformación física o química. Ya. La acción del calor sobre un alambre de plomo hasta derretirla. Eso es físico, ¿no? Eso es físico. La acción del calor sobre un alambre de hierro en presencia de aire. Eso ya es químico, porque al estar en presencia de aire se va a oxidar. Se va a oxidar. Eso ya es químico. La tercera. Repara una limonada en la vida. Eso es físico. Y la acción del agua oxigenada sobre un trocito de papa fresca. Eso es químico. Eso es químico. Ahora sí. La respuesta es la letra A. Sí, la letra A. La letra A. Pregunta 14. A ver, los que tienen audio, pregunta 14. ¿Qué alternativa les sale en la pregunta 14, los que tienen audio? Casa. La B, la B, la B. La C. La B. La C. La C, la C. La C. La C. La C. La C. La C. Sí. Otro dice la C. La B, la C. Ya, a ver. Cicatrización de una herida, eso es químico. Cicatrización de una herida. ¿Ya? Combustión de una gasolina, eso es químico. Combustión de la gasolina. Romper una regla por la mitad, eso es físico. Quemar periódico es químico y la respiración celular es químico. Por lo tanto, la alternativa es la letra C. La alternativa es la letra C. Listo. Listo, seguimos con la pregunta número 15. La pregunta número 15. Interesante la pregunta número 15. A ver. En la pregunta número 15 me pide clasificar como elementos, compuestos y metas. Entonces, yo voy a clasificar acá. Acá voy a colocar debajo de este título. Voy a colocar lo que hay en el momento. Para no poder pagar. Voy a también colocar debajo de este título lo que creemos que son compuestos. y vamos a colocar debajo de este tercer título lo que creemos que son compuestos. Ahí está. Entonces, primero los que tienen comentarios. A ver. Díganme, díganme ustedes de ese párrafo los elementos, solo los elementos, díganme. Lean el párrafo y díganme los que son elementos. Vean el párrafo y díganme los que son elementos. A ver, los que tienen comentarios. O que van a escribir. Por ahí dice, grafito, ozono. Grafito, ozono. Tres, dice. Dice que hay tres. A ver. A ver. Yo ahorita he leído los dos. He leído uno que dice grafito. Y el otro que dice ozono. Hasta ahí yo estoy bien. Hasta ahí creo que estamos bien. A ver. ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro que creen que es un elemento? A ver. No, 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 no. Ese no es un elemento. Ese no es un elemento. No es. Entonces, nos quedamos con dos. La uria no es un elemento. No es un elemento. No es un elemento, la uria. La uria no está hecha de un solo elemento. No está hecha de un solo elemento, la uria. No. Entonces, ya. Nos quedamos con dos. ¿Estamos bien? Nos quedamos con dos. El agua no es un elemento. Muy bien. Nos quedamos con dos. Perfecto. En esa lista solamente hay dos. Ahora, los que tienen audio. A ver, les escucho los que tienen audio para escribirlo acá. Los compuestos, lo que creen que es un elemento. Unión. No, no, no. Unión. Unión. Agua destilada. Caña de azúcar, caña de azúcar. Caña de azúcar. ¿Qué dice ahí? A ver. No, no, no. Caña de azúcar. No. Agua destilada. Agua destilada. El alcohol. Agua destilada, sí. Agua destilada, está muy bien eso. Agua destilada. ¿Quién más? ¿No hay más? No hay más, muchachos. No hay más. No hay más. También hay dos acá. Entonces, ¿cuántas mezclas son? Descarte nada más. Por descarte. ¿Cuántas mezclas hay? Hay siete. Por descarte nada más, ¿no? Dos, dos, siete. ¿Hay dos, dos, siete? Sí, hay dos, dos, siete. Hay cuatro. Sí, hay dos, dos, siete. Muy bien. Pregunta dieciséis. Vamos a ver la pregunta dieciséis. A ver. La dieciséis. A ver, ¿qué nos dice la dieciséis? La dieciséis nos dice, ¿cuál es la expresión correcta? A ver. ¿Qué clave han puesto ahí? A ver. Dinosaurio. A ver. A ver, los que tienen comentarios, a ver. Mándenme la alternativa, a ver. A ver, Fernández ya me mandó. Johan ya me mandó. Ana ya me mandó. Carlos también. Carlos también. Luz también. Yanet también. Kevin también. Muy bien, Kevin. Gracias por mandarme tu respuesta. De la Torre. Susan también. Muy bien, muy bien, muy bien, muchachos. Muy bien. Muy bien, muy bien. Vamos a ver entonces. A ver, dice. La fusión es el cambio del estado sólido al líquido. Claro. Claro que sí. Claro que sí. Muy bien. Ahora, yo les quiero preguntar a los que tienen audio, a los que tienen audio, les quiero preguntar. ¿El volumen es física o química? Física. Física. Física, ya. En la C. Cambio la mezcla homogénea, ¿por qué término? En la C. La mezcla homogénea, ¿por qué término? ¿Compuesto? Compuesto. 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 Debió decir compuesto. Para que sea correcta. A eso me refiero. Tal vez no me explique bien, no hay problema, no me explique bien. ¿Con qué palabra cambio la mezcla homogénea para que sea correcta la C? Y ahí sí ya sale compuesto, ¿no? A ver, voy a intentarlo de nuevo, ¿ya? Voy a intentarlo de nuevo. A ver. ¿Con qué palabra cambio la mezcla heterogénea en la E para que sea correcta? ¿Con qué palabra? Compuesto. ¿Con una sola palabra? ¿Con una sola palabra? Homogénea. 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 Una sola palabra busca y no es homogénea. Compuesto. ¿Con qué cambio la mezcla heterogénea con una sola palabra para que sea correcta? Compuesto. ¿Omento? Compuesto. ¿Con qué? Solución. Solución. Compuesto. ¿Cómo compuesto no? ¿Sí es aire? ¿Con la solución? Homogénea. Homogénea. ¿Una solución? ¿Solución? ¿Una solución? ¿Solución? ¿Una solución? Claro, una solución. Te dije, todo esto es por una sola palabra, nada más. ¿Molécula? ¿Una solución qué? Solución. ¿Una solución? Porque una solución es lo mismo que mezcla homogénea. Homogénea. Claro. Toda solución es una mezcla homogénea. Toda solución es una mezcla homogénea. Bien. La pregunta 17. Vamos para la pregunta 17. Ya, te doy uno. Ya no agarres más. No, me regreso yo. Amiga, paga tu audio, por favor. Micro, micro. La audio. El micro. A ver. Fue el mercado de la 17. A ver los comentarios, los comentarios, muchachos. A ver. Mándeme. María ya me mandó su clave. A ver, María. Muy bien, María. Ya me mandaste su clave. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Chicos, ya estamos por acabar. No se desanimen. Vamos. Mándeme sus claves. Doria ya me mandó. Ramos. Diego ya me mandó. Yanela también. Guillermo también. ¿Quién más? Bruce también. Ok, Bruce. Gracias. Franco también. Pérez también. Pamela también. Pamela, por ejemplo. Gracias, Pamela, por mandarme. Córdoba también ya me mandó. Nayeli también ya me mandó. Francisco también. Naldi también. Danilo también. Elian Laurenti también. Stephanie. Muy bien. Gracias por mandarme. Gracias por mandarme. Luz también. ¿Quién más? Licea también. Alonso también. A Priscila también. Juan también. Emilio también. Emilio también. Muy bien. Justino Miguel también. Abigail también. Carlos también. Excelente. Ahora sí. Ya. Elian Ventura también me ha mandado la letra. Me dice que es la de. A ver. Vamos a ver la de. A ver. Dice que la de. La de. La de. Ahora sí. La de. ¿Cuál será la de la de? A ver. Dicen que es la de. El elemento químico. El uranio radioactivo. Por supuesto. Claro que sí. Claro que sí. Ya. Y en la letra E, en vez de compuesto químico, ¿qué debieron poner los que tienen audio? A ver. Dice que está al 20% el cloroformo. ¿Qué debieron poner? Mezcla. 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 Mezcla, ya. Homogénea. Ahora. Muy bien. Y en vez de dureza, en la C, ¿qué debieron poner? Empieza con T. Tenacidad. 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 Muy bien. Y en la D, si dices solución, ¿qué debieron poner? ¿Sustancia compuesta? Mezcla. Homogénea. Homogénea. Mezcla. Homogénea. Homogénea, Uri. Y en el aire contaminado, mira, dice aire contaminado como gin. ¿Qué debieron poner? Mezcla, homogénea o heterogénea? Heterogénea. 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 Bien. Muy bien, muy bien. Pregunta 18. Vamos para la pregunta 18. Profe, ¿por qué la 17 es la D? O sea, ¿podría explicar lo del uranio radioactivo? ¿Por qué la 17 es la D? Porque el uranio es un elemento químico. El uranio es un elemento de la tabla periódica. Sea radioactivo o no, sigue siendo un elemento. ¿Sí? Gracias. ¿Sí? ¿Se entiende? Si sea radioactivo o no sea radioactivo, sea natural y ya sabe si es el elemento químico. Ajá. Profe, una pregunta. Eso del cloroformo al 20%, ¿puedes explicarlo un poco más, por favor? Ya, yo te explico. Esta es la fórmula del cloroformo. El CH cloro 3. Ese es el cloroformo. Cuando el cloroformo se mezcla con agua, y este volumen está al 20%, y este volumen al 80%, a eso se le llama mezcla homogénea. Porque esto ya es polar, y el agua también es polar, ya forman una mezcla homogénea. ¿Me dejo entender o no? Cuando se reparten en forma en molécula. Solo que él participa en 20% y él participa en 80%. Es igualito como el agua oxigenada, venida. El agua oxigenada se puede disolver en el agua mediante el puente de hidrógeno. Pero el agua oxigenada está al 3%, así que el agua está al 97% de su volumen. Y cuando utilizan para el cabello, alumno, cuando utilizan para el cabello, el agua oxigenada está al 30%, y el otro está al 70% de su volumen. Lo mismo es con el alcohol, lo mismo es con el alcohol, no, profesor, que dice por grados. El alcohol está por grados, ya, ahí está, dale, 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 mira, muy buen ejemplo, muy buen ejemplo, muy buen ejemplo. Con el alcohol, ven, mira. ¿Cuál es el alcohol que nosotros utilizamos de manera medicinal? ¿El etanol o el metanol? ¿Metanol? 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 ¿Es el etanol? ¿Seguro que es el etanol o el metanol? El metanol. El metanol esa, el metanol de manera medicinal. Oye, oye, ¿qué pasa? Tú siempre pensando en el alcohol, en ese alcohol siempre pensando, en ese lindito alcohol. ¿Cuándo? No sé. Al toque alcohol, y eso es lo primero que piensas, es el metanol. Ahora, hay metanol a 97 grados. 97 grados, ¿cómo puedo decir? 97% en su volumen. Eso está al 3%, ¿no? A 3 grados. O al 3%, ¿no? Así venden, ¿no? ¿Han visto los farmacias que venden al 97%, ¿sí o no? ¿Otros han visto al 96, a 96 grados? ¿No? ¿Sí? ¿Han visto o no? Sí. 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 Pero para desinfectar su casa, o sus manitos, usted tiene que preparar alcohol a 70 grados. ¿Por qué? Porque el alcohol al 97 y al 96 se volatiliza rápido. ¿Qué es volatilizar? Se pasa rápido a vapor. Entonces, la velocidad con que se evapora es mucho mayor para desinfectar. En cambio, cuando lo mezclan con un poquito de agua destilada, no le vayan a poner agua del caño, ¿eh? Agua destilada. Tienen que comprar agua destilada. Agua destilada, baja el grado de alcohol. Están echando más agua. Y ahí se demora más en evaporar y ahí sí pueden destilarlo. ¿Mejor entender o no? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Muy bien, ¿se entendió entonces a qué se refiere con 20%? Que es una mezcla homo genia, ¿ya? ¿Ya? Ya. En la 8, los que tienen comentarios, pueden marcarlo, por favor. En la 18, ¿me mandaron sus claves de la 18? Juan ya me mandó. Johan también. Miguel también. André también. Nayeli. Muy bien. Elian también. Nayeli también. Estefany. Catherine Palomino. Muy bien. Gracias, Catherine, por mandarme. Susana. Adriana también. Muy bien, Adriana. Elian Ventura también. Muy bien, Risco. Córdoba también me mandó. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Luz. Yanela. Perfecto, Yanela. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Dede Dayanita, dice Matilde. Muy bien, Matilde. Muy bien. Esa, Matilde. Ya. Ok, entonces, dice que es la D. Claro, composición definida en la letra D. Claro. Una pregunta. Y los que tienen audio, una pregunta. Las sustancias compuestas, ¿con qué transformaciones se separan o se descomponen? Las compuestas. Químicas. 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 Las compuestas se separan por químicas. Muy bien. ¿Y las mezclas, ¿con qué medios se separan? Físicas. 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 Y una sustancia simple, ¿con qué medios se separan? Químicos. 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 Si no, en forma, no. Lo que no. Claro, claro. Muy bien. Diecinueve. 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 La diecinueve nos dice, de las siguientes sustancias, del estado gaseoso, ¿cuál se denomina vapor? Dice, ¿cuál es el vapor? Recuerden que un vapor es aquella sustancia que se originó de la sublimación o de la ebullición de esa sustancia en estado líquido, condiciones ambientales. Entonces, ¿cuál es la sustancia que está en estado líquido, condiciones ambientales? ¿El dióxido, el nitrógeno, el oxígeno, la acetona o el metal? ¿Cuál? La acetona. La acetona. La acetona. La acetona. Entonces, la acetona está en estado líquido, así que, la acetona cuando hierve o cuando se evapora, forma vapor. Así que, la clave, la alternativa donde se termina acetona, es la letra D también. Y la pregunta 20, y la pregunta 20, para acabar, chicos, la pregunta 20, ya nos vamos ya, ya nos vamos, uy, 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 bien. La B, la B, la B, la B, la C, la C, la C, la C, la C, la C, no, la C no es, la C es condensación, en la C debe ser condensación, en la A tiene que ser fusión. En la D, en la D, en la D tiene que ser, sublimación, en la E tiene que ser solidificación. La B. La B. La B. La B. Claro, clasificación, la clave es la B, muy bien. Ahí la clave es la B. Muy bien, muy bien. ¿Listo, qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Se entendió todo? Pero, puede repetir lo de la acetona, la 19, de la acetona. Ya, 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 les explico, es muy fácil, muy fácil. ¿Cómo diferencian cuando una sustancia es gas y cuando es vapor? Una sustancia es vapor cuando se genera a partir de la ebullición o la sublimación de su fase líquida o su fase sólida en condiciones ambientales. En otras palabras, las sustancias que ustedes encuentren como sólido y líquido en condiciones ambientales, ellas van a producir vapor. Y, profe, ¿cómo es gas? Un gas es cuando una sustancia en las condiciones ambientales ya es gas, ya está como gas, no está como sólido y como líquido. Ejemplo. Ejemplo, chicos. ¿En qué estado está? ¿A condiciones ambientales? ¿En líquido? Por favor, dígame. ¿En líquido? Líquido. Entonces, ¿el metanol qué va a formar? ¿Gas o vapor? ¿Vapor? Vapor. 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 Vapor, porque ustedes lo encuentran como líquido a condiciones ambientales. Ahora, ¿el oxígeno en condiciones ambientales en qué estado está? Gas. Ya es un gas. Ya ves, el oxígeno no lo encuentran como líquido ni como sólido en condiciones ambientales. Y lo encuentran ya como gas. O sea, el oxígeno ya es un gas. Pero en cambio, el metanol es líquido ahorita en estas condiciones. Entonces, él cuando se evapore, va a formar vapor. ¿Me dejo entender o no? Sí. Sí. Entonces, ¿el agua qué es? ¿Gas o vapor? ¿El agua qué va a formar? ¿Gas o vapor? Vapor. 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 Muy bien. Muy bien. ¿Se entendió? Profe, ¿y por qué el acetona entonces? No mencionó el acetona. Porque el acetona en condiciones ambientales es líquido. La acetona, la mayoría de chicas, la mayoría, no he dicho todas, utilizan para sacarse el esmalte de las uñas. Está en estado líquido. ¿Y el metano, profe, es gas? El metano es un gas, hijo. El metano forma parte del gas natural de camisea. Ya está como gas. Ya. Profe, gracias. ¿Sí? ¿Está bien la diferencia entonces? ¿La clave estamos de acuerdo que todos es la D? Sí. Gracias. Muy bien. Sí, muchas gracias, profe. No, ustedes también. Gracias por su atención. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. No le escriban a la tóxica. No le escriban a la tóxica. No le abren al tóxico, por favor. No le hable. Por favor. Ya, ya, ya fue eso. Ya no va a ser. Ya, ya, ya. Ella que insiste. Cuídense. Eh, ya, profe. Cuídense. Ya, cuídense. Ya caí. Un abrazo. Gracias, profesor. Cuídense. Gracias, cuídense. Hasta luego. Saludos.